La reunión estuvo presidida por la viceprimera ministra de la República de Cuba, Inés María Chapman Guau, y devino herramientas para trabajar desde las provincias e implementar políticas públicas en pos del avance social equitativo. Y aunque haya avance, como han dicho algunos de los que han intervenido, todavía necesitamos que estos programas tengan mayor visibilidad con elementos concretos. Nuestro presidente decía en el último secretariado que, por ejemplo, en el programa de formación de jóvenes, en la atención a los vulnerables, en la atención a las mujeres, a todo hay que ponerle color. A todo hay que ponerle el color cubano, y en especial a la atención a las mujeres. Estos encuentros permitirán el fortalecimiento de las condiciones para una gestión eficaz de desarrollo de importantes programas donde todavía merecen miradas diferentes en pos del beneficio de la sociedad. Bárbara Díaz, Trobajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.